Bueno, estuvo todo el comienzo del noticiero y está nuevamente con nosotros Iván Torres para definir qué es lo que va a pasar en las próximas horas con el tiempo. Así es, buenas tardes. Vamos de inmediato a revisar la información para esta tarde. Reiteramos, obviamente, que las precipitaciones van a seguir afectando esta tarde en la zona sur del país. Para Antofagasta, escasas nubes, también la serena, parcial, se nubla ya en las próximas horas, la serena en la noche. Va al paraíso, 14 grados de máxima, cielo nublado y las precipitaciones comienzan ya al finalizar la tarde, un poquito antes en el sector sur de esta región. Me comentabas, perdón, aquí un registro histórico en Juan Fernández, ¿no? Sí. Se han registrado 124,6 milímetros hoy en tres horas. Uy. Mucho. Son 40 litros de agua por hora en el fondo de lluvias. 60 milímetros, 60. Claro. Mucho, mucho. Y la verdad que hay que ver qué es lo que está pasando allá. Esto es una noticia reciente. En Concepción continúan las lluvias con 13 grados y Temuco también continúan con 12 grados el día de hoy, pero esto se acaba, me refiero a la región central en general y la parte sur el día de mañana. Se acaban las lluvias en el sur, pero llegarían acá a Santiago. Sigan acá. Vamos a ver de inmediato. Vamos a ver. Veamos qué pasa en Santiago. Hoy, por lo menos, la capital con cielo nublado. Todavía pueden cargar goterones. El viento va a seguir presente, por lo menos a las 6 de la tarde en el sector de la precordillera, cada vez más espaciado, pero siempre con racha. La máxima yo creo que ya se produjo. Y San José Maipo se escapó con 19 grados de máxima y esperamos, obviamente, los chubascos a fines del día. La florida, 17 grados, milipilla, 16. Pueden cargar goterones, nada más que eso. Porque las lluvias comienzan ya mañana. De hecho, vamos a revisar ya qué pasa en los próximos días. Y mucha atención, porque el frío vuelve y bastante intenso las mañanas en los próximos días. ¿A qué hora parte la lluvia? La lluvia acá en San José Maipo al finalizar la tarde. Sí, y para mañana en la madrugada ya deben empezar a caer los primeros chubascos. O sea, esta noche ya. Claro, entre las 6 y las 8 de la mañana, gran parte de la región metropolitana y al mediodía toda la región metropolitana, completa. ¿Y cuánto va a durar? Mañana para el agua, de todas maneras. Sí, de todas maneras. Y continúa todo el día hasta el miércoles en la mañana. En el sector precordillano puede estar hasta el mediodía del día de miércoles. La máxima 14 grados y el miércoles mayoritariamente nublado. ¿De un estimado, Iván, de cuánto podría caer de agua? Entre 10 y 20 milímetros en el centro y la precordillera puede caer hasta unos 40 milímetros. Mucho más. Ya, pero alcanza todavía la gente a sacar las hojas, a barrer las canaletas y todo eso, ¿no? De más. Toda la tarde para hacer esa limpieza. Pero jueves, viernes y sábado, cielo despejado y la máxima a lo largo de los 20 y la mínima. Muy bajas. Sí. Especialmente el viernes y sábado con un grado en el centro de Santiago. Esperamos heladas locales en el sector de Paine, en el sector al norte de la capital, como Colina, por ejemplo, Tiltil, Pirque, también con temperatura muy baja, viernes y sábado. O sea, podría ser incluso menos en otras partes. Claro, esto es para el centro de Santiago. Y además, lamentablemente, esto viene a veces acompañado de contaminación. Muy bien.